Bueno, la situación, explicar un poquito que nosotros la manifestación que hicimos esta mañana en el campo fue totalmente pacífica, la cual fue contactada por la policía, porque siempre estuvimos un oficial de policía en el lugar, donde no habíamos cortado el ingreso al campo ni la calle, y la avenida de los camiones hacia el pueblo fue en consenso con los choferes, al cual debo agradecerle a los muchachos que entendieron cuál era la situación y la posición para poder venir a Vicuña Maquena y tener la posibilidad de sentarnos a consensuar con quienes corresponden. Pero bueno, lamentablemente cuando llegamos a Maquena nos encontramos que la empresa había estado citando a cada uno de los transportistas, o sea, los dueños de los camiones, para que nos hicieran una denuncia, la cual de los 12 o 14 dueños que habían ido, solamente accedieron dos a hacer la denuncia, entonces nosotros no vimos la obligación de hacer una contradenuncia para poder salvaguardar las entidades, tanto el centro de camioneros como la cámara de transporte. Gustavo, en este caso, como decía vos, hizo la denuncia y una contradenuncia de su parte, ¿la FECOTAP tiene intervención en este tema? O sea, tiene intervención en lo que es la comunicación, y ellos a su vez transmitirle al secretario de seguridad, creo que es el Gorocito, el cual estaba al tanto desde ayer, de la movida que nosotros íbamos a hacer, porque bueno, el reclamo nuestro, nosotros creemos que es justo. Lamentablemente hay muchas personas que han estado viajando y han estado viajando una tarifa que no corresponde y estaban haciendo una nota de débito o de crédito, no me acuerdo cómo se llama, pero lo cual no quieren acceder algunos a mostrar esas notas de débito por miedo a que los dejen sin trabajo, ¿no es cierto?, que serían las pruebas para poder nosotros demostrar de lo que nosotros estamos hablando. Solamente hay una persona que ha entregado esto y que lo tenemos ahí hasta que nos llame la justicia o quien corresponda para mostrarles que realmente lo que nosotros decimos es real. Y en definitiva lo que estamos buscando es la equidad de carga que la venimos hablando desde el principio de año con esta gente y no lo podemos lograr. Gustavo, bueno, hoy se puede entender que antes estaba el centro de camioneros, hoy trabajan tanto la Cámara como el centro de transportistas unidos, ¿no? Es decir que hace años que vienen luchando por esta situación. Sí, yo hace ya 15 años o más que vengo trabajando en esto, no solo estando en el centro en su momento y siendo en su momento vicepresidente de la federación y hoy haber conformado la Cámara de Transporte, porque en su momento por ahí no estábamos de acuerdo, lo cual hoy podemos decir que estamos trabajando en unidad juntamente con el centro y con la federación y que realmente lo que estamos peleando es lo mismo, ¿no es cierto? Vamos por el mismo camino. ¿Cómo prosigue esto teniendo en cuenta que hay una denuncia que ya está en la parte judicial esto, una contradenuncia, sé que ya no han quedado controles en lo que tiene que ver con el campo en Villa Sarmiento? Bueno, nosotros ahora estamos a la espera de ver que si alguien llama y se digna a sentarse para tratar de solucionar esto, porque inclusive cuando estábamos enfrente de la policía para entrar a hacer la contradenuncia, hablamos, nos llama el propietario del serial, donde nos aclara que él estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo y que en definitiva quien estaba saliendo perjudicado era él y que nosotros lo entendíamos. Le tiramos una propuesta en base al trabajo, él quedó que iba a hablar con la empresa serialista Molde para ver si podía solucionar este problema y poder mañana ir a cargar en conjunto con todos los que participan de esto, esa es la realidad. Pero, digamos, en concordancia con el costo de la tarifa que se alega. Tal cual, porque hoy los camiones que iban a cargar, supuestamente cargaban a la tarifa que habíamos acordado nosotros, sentados con Juan Carlos Justo, que es un directivo de AGD, el cual estuvimos reunidos hace una semana más o menos, había venido a hablar específicamente con Adrián Sosa y conmigo, donde estuvimos reunidos en la estación de servicio, y habíamos quedado de acuerdo porque ellos venían a pedir una rebaja del 8%, el cual nosotros no la otorgamos y consensuamos en sí un 5%, que fue lo que terminó arreglando, pero la empresa está abocada a que tenemos que confrontar entre camioneros del mismo pueblo, porque cuando llamó a cargar a este campo, llamó a distintos transportistas de Maquena, no llamando así a la cámara y al centro para poder ingresar a cargar. O sea que está demostrando que lo que quiere es que confrontemos entre camioneros, y lamentablemente no estamos siendo inteligentes nosotros, donde tenemos que entender que si estamos unidos todos, podemos trabajar todos, podemos lograr que se pague la tarifa que corresponde, porque está demostrado que nosotros estamos viajando la tarifa que se está marcando, y la están pagando sin ningún tipo de problema, pero en este caso esta empresa obviamente no la quiere pagar.